En una escuela de Asunción Había una vez un profesor igual que tú Igual que yo, en cuerpo, alma y corazón Mas fue distinto su pensar Mario Serpro no se llamó Quien y ante el despota mayor De sus principios se apartó Tipos con agallas de su talla Hoy hacen falta en mi nación En vez de rastreos con deseos Solo en la figuración Fue su pecado el intentar con su enseñanza Despertar y desnudar sin vacilar Todo el desman dictatorial Desde las aulas por amor A esa su enseña tricolor Versaba siempre su pregón Por paz y fin de la opresión Fue una madrugada que la cuátara de su casa Se sintió Y ya las brigadas Le arrastraban hasta la investigación Al cabo de unos días después Decía la crónica local Lo han ultimado porque fue Agitador profesional En cambio yo sostengo hoy Que a Mario Ser se lo borró Por concitar con su opinión Conciencias en la población Siento en mis estrofas Siento en mis estrofas compatriota Esa tu desaparición Y es hecho canto el desencanto También de este soñador Tipos con agallas de tu talla Y hacen falta en mi nación En vez de rastreros con deseos Sobre la figuración En una escuela de asunción Había una vez un profesor Por mi por voz Su vida dio Y por una patria Mejor Gracias por ver el video